¡Aquí tienes munición! ¡Toma! ¡Chungo, eh! ¡Allá va! ¡Lo siento, compañero! ¿Necesitas equipo? ¡Eliminado! ¡Ese lleva caliente! ¿Has oído cantar a esa gorda? ¡Ayúdame! ¡Vale, vale! ¡Claro! ¡Venga, Charlie! ¡Claro! ¡Coge esto! ¡Se acabó la partida! ¿Tan pronto? ¡Ahí va eso! ¡Vaya día de mierda has tenido! ¡Oh! ¡BOOM! ¡BOOM! ¡Vamos!